No, no, no. Suéltame. ¿Por qué te va a soltar? ¿Si tú no quieres que te suelte? Tengo demasiado que perder. ¿Qué? ¿Un viejito que está casado y se pinta el pelo? En cambio, tienes mucho que ganar. Alguien joven, soltero, a punto de heredar muchos millones. Hay algo que me dice que tú eres mucho por aquella. Oye, qué cambiadito estás, ¿eh? Nada que ver con el muchachito, tu dulce y seriecito que llegó a esta casa y andaba deambulando. No, no, no. Yo sigo siendo muchachito dulce y seriecito. Simplemente contigo no tengo nada que hacer referencia. ¿Qué estaba pensando? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo estaba... Lo que pasa es que Fernando es muy amable, muy educado y me ayudó con las bolsas que traje. Se nota que es un sireno, definitivamente. Casando, no me dejo todas tus compras. Ponlas ahí. Dame mi bolsa, ya. No regalas. Acompáñame a la exhumación del cadáver de tu padre. ¿Cómo, proceso? Cambié de opinión, vámonos. Claro. Te voy afuera, tío. ¿Qué caso estoy? Eh, Morena, ahorita te lo paso, ¿eh? Roberto, tarde o temprano vas a tener que enfrentar esto. Más vale temprano. ¿No crees? Bueno. Papá. No sabes cuánto gusto me da escuchar tu voz. Morena, hija. Yo también quería escuchar tu voz. Estaba preocupado por ti. ¿Por qué no fuiste a verme? Mira, tú sabes cómo son los sirenios. Yo no quería causarte problemas. Oye, mañana es mi cumpleaños, ¿sabes? ¿De verdad? Sí. Te invito a comer. Papá, ¿estás ahí? Sí, sí, hija, aquí estoy. Eh, mira, eh, no voy a poder. Eh, tengo problemas. Y, eh, ya te cuento después, está bien. Pero perdón, hija, no voy a poder. Ok, bueno, entonces, si quieres yo, yo voy y te busco al bar de Viviana porque de verdad tengo ganas de verte, papá. No, 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 hija, escúchame. Eh, ¿sabes qué pasa? Que voy a salir de viaje y no sé cuándo regreso. Yo me comunico contigo en cuando vuelva. Eh, eh, perdón, eh, tengo que colgar. Eh, hasta pronto, Morena. Chao. ¿Cuál viaje? ¿De qué estás hablando? Yo no voy a pagar los platos rotos. Le toca a Silvia o a Aldo decirle quiénes son sus papás. Pero, Roberto, usted da tu oportunidad. Bienvenido a Sirenia Textiles, Chucho. Muchas gracias. Digo, yo sé que no soy alguien que digas tú que broto cuántos seminarios aventó este, ¿no? Y, bueno, pues me faltó un año para acabar la secundaria, pero, pero, pero te juro, te juro que voy a echarle muchas ganas. Ojalá. Por cierto, felicidades, ya me contó Isela. Me da mucho gusto, de verdad. Ah, pues es que se me declaró animado que le dijera que no, ¿no? Sí, verdad. Morena, eh, creo que está de más, pero creo que tú sabes cómo quería yo a Leo, ¿no? Bueno, pues, por ese cariño que le tenía a él y a través de él a ti, eh, quiero decirte que no vas a tener ninguna falla de mí. Gracias, Chucho. Y, bueno, ojalá eso sea cierto porque el puesto que te voy a ofrecer es un puesto muy importante. Te vas a encargar del archivo de la empresa y para eso se requiere mucha responsabilidad y, sobre todo, mucha discreción. Te juro que voy a estar ahí muy pendiente. Bueno, ya puedes ir con Víctor a firmar tu contrato. Gracias. Felicidades. Mañana es cumpleaños de tu mami. Ajá. ¿Sabes qué pediría? Si pudiera pedir así cualquier, cualquier cosa en el mundo. Pediría que tu papá estuviera aquí con nosotros. Ya sé. Ya sé que eso es imposible.